Hola, ¿qué tal? Soy docente de Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa. Trabajo en el plantel 56, General Macario Bejiolurías, en la zona 03. Mi nombre, Sandra Gutiérrez. En esta ocasión les voy a explicar con una pequeña cápsula informativa el momento 3, la lectura 3, antecedentes de la independencia de México, causas internas y externas que dan origen al proceso de independencia. ¿Qué es la nueva cultura de la independencia de México? Antecedentes de la independencia de México. Después de tres siglos del dominio español en la nueva España, se forma una nueva cultura como resultado del mestizaje entre europeos e indígenas. Esta nueva cultura tenía una visión diferente de ver la vida. En esta época el virgenato de la corona española disfrutaba de una riqueza económica muy favorable. Seis millones de personas coexistían al final de la época colonial. La gran mayoría indígenas y mestizos que eran gobernados por criollos y españoles peninsulares. Los criollos ya superaban en gran número a los españoles y resentían la exclusión que se hacía hacia ellos a la hora de otorgar títulos y cargos públicos. En un principio los criollos solo pedían una mayor injerencia en asuntos de la nueva España. Pero la independencia de las colonias ingleses de Norteamérica y la invasión apoleónica a España aceleraron los acontecimientos. En 1808 el virrey Iturregaray trató de constituir una junta de gobierno precedida por él y que tomara decisiones del gobierno virreinal. Algunos españoles asaltaron el palacio, capturaron al virrey e instauraron un régimen leal a España. Sin embargo la idea de la autonomía se había extendido a muchos sectores de la colonia. Un año más tarde en Valladolid se presentaba una conjura para lograr la independencia de México. Las principales causas internas que dieron origen a la independencia de México fueron el nacionalismo criollo, los problemas económicos de la nueva España, las insurrecciones populares y las conspiraciones de México, Valladolid y Querétaro. Causas que a continuación se mencionarán con mayor precisión. Nacionalismo criollo. Indiscutiblemente la nueva España ya no era la misma que había pisado Hernán Cortés y sus trozos. Su composición social habría cambiado. Los criollos originarios habían gozado de privilegios, posiciones, cargos de importancia y de prestigio. Estaban orgullosos de sus orígenes hispánicos, pues eran descendientes de conquistadores y beneficiados en encomienda, de donde obtuvieron poder y riqueza. Pero para el siglo XVII la corona atacó las encomiendas con las reformas borbónicas e instaló en el reyrenato una burocracia de funcionarios peninsulares que excluía a los criollos de los puestos directivos. Crisis económica de la nueva España. La mayor parte de los problemas económicos del reyrenato estuvieron relacionados con los impuestos coloniales, los excesivos privilegios de los peninsulares ejercían sobre los criollos. Los españoles tenían mejor superación económica que los criollos. Por otro lado, los criollos habían luchado por una concesión económica administrativa y no conseguían nada. Esta problemática se reflejó en el ámbito político, donde los españoles tuvieron mayores privilegios que los criollos y esto motivó a la insurgencia. En sus acciones populares, una de las principales actividades en la nueva España fue la minería. Los centros mineros se agotaban, se cambiaban de lugar y la explotación se hacía complicada y costosa. Los dueños de las minas buscaban abaratar costos, bajaban los salarios, aumentaban las jornadas de trabajo y llevaban indígenas a trabajar en contra de su voluntad. Estas situaciones generaron descontento entre los obreros y en su mayoría indígenas y empezaron a realizar trifurcas y levantamientos. Estos sucesos eran aislados de poca magnitud. Conspiraciones Antes de la guerra de independencia, surgieron tres movimientos liberadores. Uno fue el del Ayuntamiento de la Ciudad de México, la de Valladolid y Querétaro. Con jura del Ayuntamiento de la Ciudad de México, fue el primer intento de independencia de forma pacífica, con ideales filosóficos y jurídicos. Se dio en el año de 1808 entre los miembros del gobierno del Virgenato de Ascendencia Criolla. La obediencia y el pacto social entre el rey y sus gobernados se terminaban. El síndico del Ayuntamiento de la Ciudad de México, el licenciado Francisco Primo de Verdad y Ramos, dirigió el movimiento. En esta época, el viréito regeral que gobernaba la Nueva España fue cesado de su cargo, derivado de actos de corrupción y de una mala administración del regrenato. Francisco Primo de Verdad aprovechó la situación y expresó que en ausencia del rey, el pueblo recuperaba su soberanía. Como consecuencia de esto, Francisco Primo de Verdad fue procesado por la Inquisición. Lo acusaron de expresar conceptos contrarios a los principios religiosos, que por ende, condenados por la iglesia. Los españoles peninsulares que vivían en la Nueva España metieron a prisión al virrey Iturregueray y a los miembros del ayuntamiento. Al virrey lo deportaron a España y al síndico del Ayuntamiento de la Ciudad de México, el licenciado Francisco Primo de Verdad, lo fusilaron. En este hecho, fue el primero intento de independencia. Conjura de Valladolid. La segunda conspiración fue en el año de 1809, en Valladolid, actualmente Morelia, Michoacán. Fue organizada por los criollos, miembros del ejército realista. Pretendieron organizar un levantamiento armado, pero fueron descubiertos, denunciados y hechos prisioneros. A este movimiento se le conoce como la Conjura de Valladolid. Conjura de Querétaro. Organizada por el capitán Ignacio Allende. Participaron, entre otros, Juan Aldama, Joaquín Arias, Mariana Abasolo, todos ellos oficiales del ejército. Miguel Hidalgo y Costilla. Miguel Domínguez, el corregidor de Querétaro. Y su esposa, José Fortís de Domínguez. Programaron el movimiento liberador para el día 2 de octubre de 1810. Pero fueron descubiertos y adelantaron la conspiración. Para el día 15 de septiembre, Hidalgo lanzaba el grito de independencia, dando inicio así al movimiento y a la lucha que duraría 11 años. Causas externas en el proceso de independencia de México. Los acontecimientos externos que influyeron de manera determinante en el estallido del movimiento de independencia fueron El movimiento de la Ilustración del siglo XVIII. La independencia de las trece colonias inglesias de Norteamérica. La revolución francesa. La crisis política y económica de España. A continuación mencionaré aspectos importantes de cada suceso histórico. La Ilustración. También conocida como el siglo de las luces y la edad de la razón. Entre 1715 y la revolución francesa en el siglo XVIII. Se caracterizó por un radical proceso de renovación intelectual y transformación de mentalidades. Esta postura que adoptó la burguesía europea en la lucha contra el obsoletismo y la nobleza. Las ideas filosóficas, políticas, sociales y económicas del siglo XVIII tenían un carácter racionalista y laico. Es decir, las ideas ilustradas se le dieron en varios países europeos, sobre todo en Francia, y se extendieron de España a las colonias americanas. Las ideas que constituyen el pensamiento ilustrado tuvieron un mayor eco en los criollos por la necesidad de una identidad nacional. Gracias a la influencia del pensamiento ilustrado, los criollos aprendieron acerca de las leyes de la naturaleza y de los siguientes descubrimientos científicos. Así con el afán de encontrar leyes similares que pudieron aplicarse a las sociedades humanas. Las consecuencias de la Ilustración fueron la búsqueda de igualdad humana, la libertad incluyendo el pensamiento y la aplicación de los derechos universales. Reformas burbónicas Las reformas burbónicas decretadas por el rey Carlos III en el territorio de la Nueva España para hacer más eficiente la administración, decretó una serie de medidas económicas, políticas y sociales, entre las cuales tenemos la creación de un ejército en la Nueva España. Este hecho generó una fuente de empleo y se contaba con un ejército de lí. Se incrementan de manera desmedida los impuestos que afectaron a la clase indígena y en esa época era la más desprotegida de la Nueva España. El cobro de impuesto era por tributos, acuñación de monedas, diernos eclesiásticos, transportación de productos, navegación, compra de tabaco, papel sellado, pulque, mercurio, que era indispensable para la explotación de la minería. Se prohibieron las reuniones matrimoniales entre las diversas clases y castas. Así se evitaba la movilidad social. La expulsión de los jesuitas en todo el imperio español. La independencia de las trece colonias inglesas de América del Norte En el año de 1774, las trece colonias de América del Norte, con influencia de las ideas de ilustración, se oponen a las nuevas disposiciones y justifican la lucha contra la corona inglesa. Este fue el punto de partida para el inicio de una lucha por su libertad y sus derechos. El 4 de julio del año de 1776, John Washington y los congresistas representantes de las trece colonias proclamaron el Acta de Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América. La Revolución Francesa. Francia fue uno de los principales países europeos que apoyó el movimiento y la lucha armada de las trece colonias inglesas de América del Norte. Al hacerlo, se vio envuelto en una crisis económica y, por lo tanto, las ideas de independencia generaron posteriormente el inicio de su propia revolución. En 1789, con la autoproclamación del tercer estado como Asamblea Nacional y con el levantamiento en armas de los franceses para cambiar de una monarquía absolutista a un estado republicano y culminó con el golpe de estado de Napoleón Bonaparte en el año de 1799. En 1789, se genera en la Asamblea Nacional el documento denominado Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, escrito fundamental de la Revolución Francesa. Dicho documento es ejemplo de muchos tratados internacionales sobre los derechos humanos vigentes en la actualidad. Invasión de Napoleón Bonaparte a España. En 1806, Napoleón Bonaparte declaró un bloqueo contra las importaciones británicas hacia el continente europeo. Portugal se mantiene neutral pues es aliado histórico de Inglaterra. Bonaparte acordó con España la invasión militar de Portugal y su división en tres reinos que quedaron bajo el dominio español. Las tropas francesas recibieron la orden de apoderarse de las fortalezas claves dentro del territorio español. Con esto obtuvieron el control de todo España. Con intrigas, Carlos IV adicó a favor de su hijo Fernando VII y posterior a los dos a favor de Napoleón, quien a su vez coronó como rey de España a su hermano José Bonaparte. La invasión francesa y la posterior independencia española destruyeron el tejido social y económico de la península y fueron tierra fértil para que las juntas y organizaciones opositadas a la invasión francesa pudieran reunirse en las Cortés y proclamar la constitución de Cades de 1812. Ciencias de 10, 40, 4, 5 y 5 en la-1-2-3-3-3-7-3-4-3-3-2-3-7-3-2-5 1-4-5. Ciencias de 2, 40, 5 en la-1-2-4-1-3, un de-1-2-4-1-2-2-4-5-6-1-4. Ciencias de 2, 40, 5 en la-1-2-3-3-4-4-2-4-4-3-4-6-8-2-3-3-4-4-1. CC por Antarctica Films Argentina